Cambio de arquero, disculpe, netamente decisión suya? Decisión técnica Profe, coincide que a Jurico le sigue costando sostener y dar sobre 6 pases? Hoy día no Primer tiempo no, profe, primer tiempo no Nos sintió que el equipo corrió principalmente detrás del balón? No, hoy día no Con lo del arco, decisión técnica en la salida de Santelice Me imagino que no estuviera tampoco en la banca Pasa netamente por lo técnico? Decisión técnica